Música 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 Oh, 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 oh Sí, oh, oh, oh Oh, 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 oh Las estrellas ya me cortan Pasan rápidas las horas Y esto cuando paga No me igual, no me igual Hay tantas cosas por aquí, tantas, tantas por aquí Si no era posible escapar de este jodido lugar Amaré que tan pronto, y yo soy tan solo Que no me ha venido, pero voy a ir Se me llora, se se me ilumina En condición de media Que si el mundo ha vuelto, me piensas Que nadie puede buscar Que nadie puede buscar ¡Claro! 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 Oh, no va a verte tan pronto, y yo estoy tan solo, y con alguien duro, pero de aquí se ve las estrellas que no vivan, Oye, si hué, me guía, te sienten tan cuándo de pinza, que nadie vuelve a caer. Oye, si hué, me guía, te sienten tan cuándo de pinza, que nadie vuelve a caer.